Hay un suspiro y en mi voz Hay garabí, 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 garabí Hay la compadre, la bronda y también el tamboril Al ritmo de un paso y Cataluña canta así Y te canta y te pida por aquí del Guadalquivir El sur también existe con tu color de cielo Y el sur también existe como una flor que quiere Eches tu aroma al cielo, eches tu aroma al cielo ¡Claro! ¡Feli quiero cantarte! ¡Que hay mucha tierra! ¡Feli quiero cantarte! ¡Una secota suero! ¡Que como quiera parte! ¡Uniano y Oro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!